La exitosa película, Bohemian Rhapsody, le recordó al mundo la joya que es Queen y lo inmortal que es y será Freddie Mercury en la historia de la música. El filme es uno de los favoritos del público y, según datos de la revista Forbes, lleva recaudados globalmente. De acuerdo con BBC, Edu Arante el lanzamiento de la película, Brian May, guitarrista de Queen dijo que Bohemian Rhapsody, no es una película sobre Queen, es una película sobre Freddie. Además destacó la interpretación de Rami Malek como Freddie Mercury, algo con lo que coincide la mayoría de la crítica. Muchos tienen la misma opinión e insisten que varios aspectos de la película no reflejan los hechos reales de la vida de los protagonistas. Los productores subrayan que, si bien la película está hecha con base en la historia de Queen y Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody no es un documental, por lo que se tomaron ciertas licencias y se realizaron algunos ajustes sobre la realidad. ¿Cuáles son esas diferencias? Te presentamos cinco de ellas, la increíble comparación de Queen en el L.I.V. Aid con la escena de, Bohemian Rhapsody, 1. Formación de la banda La banda de rock británica Queen se formó en 1970, al parecer, la forma en que la película Bohemian Rhapsody presenta la manera en que se formó Queen es muy diferente a lo que pasó en la realidad. En el filme, Freddie Mercury se encuentra por primera vez con el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor en 1970, en una presentación de Smile, la banda que precedió a Queen. Esto sucede, casualmente, justo después de que el bajista y cantante del grupo Tim Stafel se retirara de la banda. Al principio, siempre según la película, Mercury no les convencía, pero después dejaron que entrara en la banda. Pero en la realidad Freddie Mercury conoció a sus compañeros de banda mientras estudiaba arte y diseño en la Escuela Ealingar College, de Londres. Allí, Mercury se hizo amigo de Tim Stafel, que era parte de Smiley junto a May y Taylor, y poco después se hizo fan de la banda. Cuando Stafel dejó el grupo en 1970, Mercury ingresó en él. John Deacon se sumó a Queen como bajista en 1971. Otro de los puntos diferentes en la formación del grupo musical en la película es la fecha en que se incorporó el bajista John Deacon. En el filme, se muestra que desde que Freddie Mercury empezó a formar parte de la banda no se registraron más cambios en su composición y que Deacon era parte del grupo desde los inicios. Sin embargo, el cantante no solo convenció a May y Taylor para cambiar el nombre de la banda a Queen, sino que fue en 1971 cuando sumaron al bajista John Deacon al grupo. ¿Quién es Mary Austin? El gran amor en la vida de Freddie Mercury que aparece en Bohemian Rhapsody, la película sobre Queen. Otro personaje que aparece en la película y que dista de la realidad es el de Ray Foster, un ejecutivo discográfico de E.E.I. Según el relato ficticio, Foster se negó en un principio a producir la canción Bohemian Rhapsody porque era demasiado larga y le pidió al grupo que hiciera música más comercial. La revista Rolling Stone afirma que no hay pruebas de que haya existido un Ray Foster en la realidad. La publicación especula que el personaje puede estar inspirado en el jefe de E.E.I., Roy Fiddleston, aunque él era un gran fan de Queen, a diferencia de Foster en la película. La historia detrás de las mejores 12 canciones de Queen 2. Los amores de Mercury Fred y Mercury y Mary Austin tuvieron una relación amorosa que se transformó en amistad para toda la vida. La película Bohemian Rhapsody cuenta que Mercury conoció a su novia Mary Austin la misma noche en la que se unió a la banda en 1970, pero, según Rolling Stone, el cantante no se interesó en ella hasta después de convertirse en el líder de Queen. El film también crea de forma ficticia la manera que surge la historia de amor entre Fred y Mercury y Jim Hatton, al contar que ambos se conocieron en una fiesta organizada por el cantante en la que Hatton trabajaba como camarero. En la vida real, se conocieron en un club nocturno. Freddy Mercury y Jim Hatton, izquierda, fueron pareja durante siete años, hasta que el cantante murió. En una entrevista con el diario The Times de Reino Unido, Hatton dijo que en 1984 rechazó a Mercury cuando lo invitó para tomar una copa porque no lo había reconocido. En ese entonces Mercury ya era una superestrella, Hatton trabajaba como peluquero en el Hotel Savoy de Londres. Cuando se volvieron a encontrar, en 1985, ya nunca más se separaron. Porque la voz de Freddy Mercury, cantante de Queen, era tan especial, según la ciencia, su relación duró siete años, hasta la muerte de Mercury en noviembre de 1991, el propio Hatton fue diagnosticado con SIDA en 1990 y no aparece en un lugar destacado en la película porque el filme concluye con la actuación de Queen en el megaconcierto Lifehite de 1985 en Londres, que ocurrió poco después de que comenzara su relación con Mercury, según escribe iriscentral.com.3. Cuando contrajo el SIDA cerca del final de la película, Freddy Mercury se entera de que tiene SIDA y lo revela a sus compañeros antes del concierto Lifehite. Este hecho ficticio sirve para darle un emotivo final a la narración del filme sobre la historia de la banda, pero no es eso lo que pasó realmente. Freddy Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, según el propio Jim Hatton, el vocalista de la banda no supo de su enfermedad hasta 1987 y no lo anunció oficialmente hasta el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte. Esa es tal vez la crítica más fuerte a la película, la trágica muerte de Mercury por SIDA fue un momento clave a principios de los años 90 para tomar conciencia sobre la enfermedad. Conectar su enfermedad con su actuación en Lifehite parece frívolo y cruel, añadió. 4. Participación en el Lifehite 1985 Quinn tocó en el concierto benéfico Lifehite en Wembley, en 1985, en la que se considera la mejor actuación de la historia de la banda. Sin duda la presentación de Quinn en el concierto benéfico Lifehite en Wembley, Reino Unido, en 1985 fue la más famosa de la historia de la banda. La película muestra que el grupo se reunió para participar en el concierto tras una larga temporada sin verse las caras. Pero no fue así, ya que la banda había lanzado el año anterior su álbum The Works y realizaron una gira mundial para presentar el disco, 5. Separación Otra de las grandes diferencias entre la ficción y la realidad, es que Quinn nunca se separó como lo plantea el film Bohemian Rhapsody. En la película, Mercury firmó un contrato en solitario por sin decírselo a sus compañeros de la banda y esto generó tensión en el grupo. Posteriormente, se ve como el cantante dijo que necesitaba un descanso de la banda y que cada uno debía tomar su camino. La banda se tomó un descanso en 1983 pero sus miembros siempre se mantuvieron en contacto. Por esta razón Quinn solo se presentó una vez en México pero lo que sucedió en la vida real es que la banda perdió su entusiasmo en 1983, tras haber estado de gira durante una década. Los miembros estuvieron de acuerdo en tomarse un descanso y centrarse en sus carreras como solistas. Punto. Según la biografía de Leslie Ann Jones Mercury, la banda trabajó en proyectos individuales después de su álbum Hot Space en 1982, sin embargo, explica Rolling Stone, los artistas no perdieron el contacto y comenzaron a trabajar en 1983 en el disco The Works, que incluye el gran éxito Radio Gaga.an. ¡Suscríbete!